Ha pasado tiempo y el tiempo me hizo a mi volver Después de lo que yo hice yo quisiera saber Cómo es que están vivos, tan vivos Ahora sé que debo terminar todo con todos Hay más almas en desgracia que voy a robar Y muy bien voy a estar aunque regresaran Muertos ellos están, los voy a pagar Y muy bien voy a estar sin piedad Cuando te escondes sabes bien que en el alma tienes un remanente De mente me pondré si no te encuentro de una vez y otra vez Sentiré lo que sentí cuando esa vez te atrapé Almas que fueron robadas no pueden volar Y muy bien él va a estar porque tiempo no hay ya Nadie puede escapar, me voy a ocultar Y muy bien voy a estar adentro ya ¡Es no! Pues de no hui, pero no, nosotros no han dejes de hacer Y así nueva que me gustaron No, 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 no he desviado No, 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 a mi habitación A pesar que nadie me escucha y el padre que me hizo a mí Debe morir, los otros quieren, pero morir Me enfrentaremos y no morir Almas sin palmas robadas pueden descansar Y muy bien, voy a estar No creo que muriera, pero aunque eso fuera No podrá escapar Y muy bien Trampi Trampa caí, me rompí cada parte Pero yo siempre voy a regresar Trampa caí, me rompí cada parte